Este año, 2017, se renovarán las autoridades que gobiernan y administran la Universidad Veracruzana. La primera interesada en presentarse para un segundo periodo de cuatro años es la actual rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara. Por ello, vale la pena escrutar su desempeño, constatar si la Universidad ha obtenido tantos logros como difunde en sus boletines. ¿Qué significa para la comunidad su reelección? Ahora, solo voy a referirme a tres gestos mínimos en apariencia, pero sumamente significativos de su proceder. En septiembre de 2015, cuando denunciaba muy tardíamente el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte del gobierno del Estado e intentaba negociar con Javier Duarte el dinero que le correspondía a la universidad, sostuvo reuniones de trabajo con él y muchos escuchamos azorados sus declaraciones del 30 de septiembre. El gobernador me trató como a una dama. Se equivocaba la doctora Ladrón de Guevara. No parecía tener claro su papel en esa historia. A ella le tocaba exigir un tratamiento y reconocimiento a su investidura como rectora, no como a una dama. Los resultados ahí están. El desfalco fue descomunal, nunca nos pagó y el delincuente que a los ojos de la rectora era un caballero se burló de las expectativas de los universitarios. Otro gesto. El 25 de noviembre de 2016 salió retratada en los periódicos locales, hincada en una iglesia católica de Jalapa, al lado del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, en la misa por el padre Sili. No nos importan sus creencias personales, no es asunto nuestro. Nos importa que actualmente en ella está depositada la representación de una universidad pública y gratuita y nuestra universidad no se inca en ningún templo religioso, porque en esta institución se alberga el sentido crítico, laico y humanista que con tantos esfuerzos hemos construido como sociedad. Aunque los desmemoriados políticos mexicanos de nuestros tiempos echen por la borda este legado histórico, no podemos permitir los universitarios esta amnesia tan dañina. Un último gesto. El día 4 de octubre de 2016, después de varios intentos de acercamiento a las autoridades, un grupo de 70 académicos, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, le hicimos llegar una carta en donde solicitábamos diálogo, más academia y menos burocracia, entre otras cosas. No nos contestó, prefirió descalificarnos en un acto público y cargar con la culpa de los problemas a los investigadores, sin reconocer jamás el peso de la administración que ha caído sobre la academia como pesada lápida que impide la creatividad. Entre el diálogo y el debate, la rectora parece elegir siempre la persecución. Hay muchos otros asuntos pendientes, dignos de ser analizados, por supuesto. Hay aciertos también en la actual rectoría. El problema es que los obstáculos y los errores pesan mucho sobre las espaldas de nuestra castigada sociedad. Muchas gracias.